O los tres se van a ir. Cuidado, nene, somos cuatro armados. Suelten sus juguetitos. Qué chico, cobalote, ¿me dejas solo? Bueno, hagan un bonito colador con él. No, 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 me entrego, me entrego. ¿Podemos conversar? Chico, anda, vigila la puerta. Bien, jefe. Rápido, rápido. Recoge las armas. Sí. Hola, Fidel. Querido primo. Linda bodega, ¿eh? Encontramos buenas armas allá adentro. Al que madruga. Nos levantamos temprano para ser los primeros en llegar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Muy simple, mía chica. Llamar a la policía. Están locos. ¿De qué lado están ustedes? Curioso. Curioso. Parece que están con la policía. Pues bien, señores, aquí está la policía. Delincuente. Buenos días, monisegundo. Hola, abuela. Ah, lo siento. Voy muy atrasado. Ya lo sé. Tu padre ya se fue. ¿Y usted qué está haciendo ahí? No me diga que voy a empezar a beber a las ocho de la mañana. No. Sabes muy bien que no lo haría. Primero, porque no soy borracha. Y segundo, tampoco soy tonta. Quiero saber qué es lo que está pasando. ¿En qué país? En este, aquí, en este hogar. Anoche llegaste bastante tarde. Luz no habló una sola palabra. Y Reina habló demasiado. ¿Te pilló con la otra? Abuela. ¿Qué abuela, ni qué ocho cuarto? ¿Me estás tomando por una vieja idiota? Estás muy equivocado. Muy equivocado. Una cosa es que yo dejé pasar ciertas cosas. Y otra es que estoy esperando tu respuesta. Muy simple. ¿Te pilló con la otra? ¿Sí o no? No era la otra, abuela. Era una futura compradora de un departamento del edificio que estamos construyendo. Pero después de escuchar a Reina, seguramente no va a comprar nada. Enséñala a mi hermana modal, esa abuela. ¿Sí? Enséñame tú a mí cómo conservar un hogar sin atender a la mujer ni al hijo. Me gustaría saber quién te enseñó eso. Me voy a la oficina. ¡Contéstame! Soy Margot. Pero si te digo que soy Margarita, te vas a encontrar con un bello diccionario de palabrotas. Y... Me voy a olvidar de todo esto. Tú haz lo mismo. Lleva a tu mujer al cine o a comer afuera. Te resultará mejor que tu compradora. Y todos seremos felices en esta casa. ¿O no? Hasta luego. No puedo decirte mucho. Pero creo que don Álvaro tiene interés en algo que yo vi. Y que no puedo recordar dónde lo vi. Sé que lo recordaré. Pero antes necesito saber algunas cosas más de la vida de don Álvaro. Y pensé que Andrés podía ayudarme. No sabe nada. Nunca habla de él. No. No puede ser. Yo soy su chofer. Y he aprendido a conocerlo. Es altanero. Suficiente. Mira en menos a todo el mundo. Incluso a su familia. ¿Por qué iba a aceptar la recomendación de Andrés? Un taxista que apenas sabe leer. Simplemente. Porque Andrés sabe algo de su vida. Y ese idiota marido tuyo se lo calla. Pero yo, que soy más inteligente que él, lo voy a averiguar. Y como me gusta trabajar muy poco, le voy a sacar mucho dinero a esa información. Te prometo que no sé nada. Está bien. Voy a aceptarlo. Por ahora. Tú no sabes nada. Pero vas a intentar saberlo. Pregúntale. Pregúntale. Investígalo. Bésalo. Arrúchalo. En esos momentos, los hombres nos volvemos muy débiles. Y así, entre besos y caricias, tu marido te contará todo lo que yo deseo saber. ¿Y si me niego? En ese caso, hablaré yo. Claro que sin besos ni caricias. Chao, hermanita. ¿Qué es lo que sea que me da? Ya, he venido. Quédé lo que nosotía en unait. ¿Qué es lo que sea que se dépareil? Gracias.